bien pues ya estamos en la etapa final de nuestro bolso estamos haciendo las asas y se me ocurrieron algo súper padre bueno a mí me gustó me gustó la idea solamente pensarla este y pues ya les enseñé cómo pasé de una de las de las pétalos a empezar a cerrar esta parte que fueron les recuerdo cinco puntos bajos tres cadenas cinco puntos bajos tres cadenas y luego dimos una vuelta sólo con puntos bajos entonces ya que hemos llegado a esta parte estoy haciendo las asas estas tienen alrededor de 70 cadenetas y comienzo de este de este punto si de este punto a este otro punto la distancia entre esta asa y esta son 19 puntos bajos y el asa o la estructura o la primera parte del asa tiene 70 cadenetas entonces vamos a hacer las otras 70 cadenetas recuerden estoy terminando mi segunda vuelta de puntos bajos solamente en este en este espacio son 19 19 este puntos bajos y luego ya voy a hacer mis otras 70 cadenetas para pasar hasta este hasta este punto bien entonces una vez que hemos terminado las 60 cadenas vamos a unir justamente al final de el último eslabón si perdón al inicio del último eslabón antes de llegar al pétalo en esta parte y vamos a hacer puntos bajos 10 y nueve puntos bajos 10 y nueve quedamos verdad entonces de aquí a cada beber alrededor de 19 puntos bajos ese es 1 2 3 4 con vamos a terminar y vamos a llegar a este punto bien ya que hemos llegado a este punto vamos a recorrer todo nuestro nuestro nuestra cadeneta nuestros 60 puntos de la cadeneta con punto bajo bien y una vez que hayamos terminado esta parte les voy a mostrar cómo vamos a hacer la segunda parte para que quede nuestro nuestro trabajo nuestras nuestras asas como dobles bien entonces vamos a hacer nuestras cadenetas todas con punto bajo y en una vez que hayamos terminado nuestra vuelta cita con con puntos bajos pues se va a notar mucho la diferencia es solamente la cadena esta es nuestra vuelta con puntos bajos bien y lo que también quiero hacer es comenzar otra cadena de aquí por el por el centro hacia arriba vale para que tenga dos puntos de apoyo mi bolso sí y que quede un poco estilizada esta parte vale y para darle también un poquito más de forma estoy considerando ponerle aquí una un apoyo un apoyo que va a permitir que mi bolsa tenga todavía más forma bien a ver que no se alcanzó a ver un apoyo para que mi bolsa tenga un poquito más de forma bien esto va a darle un poquito más de mi bolsa le va a dar un poquito más de apoyo y va a permitir que yo este pueda ponerle un poco más de peso y pues le vamos a poner otra otra parte por por dentro vamos a ver cómo se va y en ahorita lo que estoy haciendo son pruebas en el diseño quiero ver si sí me va a gustar así o si le voy a hacer alguna modificación entonces vamos a poner el hilo justamente en donde está este pétalo de esta flor vale y vamos a contar seis cadenas 1 2 3 4 5 6 vale igual es hacia acá hacia arriba vamos a contar 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 y 6 entonces tendría que ir aquí la 7 bien en la 7 en el punto 7 voy a hacer la cadena 7 me quedó muy grande este eslabón si y vamos a continuarnos recuerden si aquí voy a dejar 6 pues acá también 6 vale y son 60 entonces van a ser 40 y 6 y 6 son 12 van a ser 48 correcto 38 no 48 bien y vamos a tomar nuestro nuestra parte redonda y lo vamos a poner aquí más adelante ok ahorita solamente queremos saber si si no nos va a caber yo creo que sí va a quedar bastante bien luego lo vamos a poner con una aguja estambrera y más chute ahorita vamos a hacer toda la vuelta por la parte interior utilizando puros puntos bajos Bien, miren, llevo aquí las 6 cadenas, estamos haciendo todos los puntos bajos de las 2 vueltas de lo que va a ser el asa y otra vez las cadenas, voy a hacer aquí de nuevo punto bajo y aquí otra vez punto bajo y le voy a dar una vuelta por dentro de deslizados y punto bajo. Para que esta parte quede un poquito más gruesa, ¿de acuerdo? Esta parte quede un poquito más gruesa y esta no demasiado porque me gustaron un poco delgadas las asas, ¿bien? Un poco delgadas, no demasiado porque después si pones mucho peso pues no es agradable para el hombro. Bien, el poner punto deslizado en esta parte va a ayudar a que tenga un poco más de firmeza nuestra asa, ¿bien? Y eso va a hacer también que tenga, que esté un poquito más homologada porque recuerden que como estamos utilizando yute a veces hay unas partes un poquito más gruesas que otras y esto va a hacer que tenga más, un acabado, ¿vale? Un acabado más, más grato a la vista. Bien, entonces vamos a terminar nuestro punto deslizado, ya están estas dos partes igual de gruesas y aquí todavía va a faltar el aro que, la argollita de yute, ¿dónde la dejé? Y ya se me perdió, ahorita se las muestro. Bien, así se vería nuestra asa, falta ponerle esta parte de aquí que son 10 cadenetas y puros puntos bajos, son en total 18 puntos bajos y 10 cadenetas y estas son las partes que vamos a poner aquí para darle un poquito más de resistencia a esta parte donde se une con la bolsa y vamos a ponerlo con aguja estambrera y pues obviamente con un poquito más de yute. Recuerden, nuestras puntadas son solamente tomar, vamos a ver si podemos hacer un poco más, más clara la imagen y es tomar una, una de las, de las puntadas del, 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 es una de las puntadas y es una de las puntadas acá, ¿vale? Entonces pasamos por ambos y vamos a irlo poniendo. Entonces, ¿qué falta? Bueno, cuando demos la vuelta completa, porque recuerden que no he terminado más que esta asa, falta la asa de aquí atrás, apenas la tengo solamente con, con este, con, con cadeneta. Entonces, una vez que hayamos terminado de la segunda vuelta, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí, ¿sí? Vamos a hacer una, una punta, una vuelta de punto deslizado, todo por fuera, porque finalmente la parte de afuera va, va a tener un poco más de, de juego, ¿vale? Entonces, vamos a poner toda una puntada de punto deslizado por fuera y aquí vamos a ponerla un poquito más gruesa, ¿sí? Y eso sería todo lo que hace falta para que nuestro bolso se, esté terminado. Entonces, voy a terminar la segunda asa, le voy a tomar fotos una vez que ya haya terminado de ponerle su, su rondana aquí y las voy a subir al blog en cuanto a la termine, ¿sí? Este, creo que lo único que faltaría es mostrarles cómo voy a poner la manta, la bolsa de manta que va por dentro y eso es todo lo que faltaría. Entonces, creo que este ya sería, si no, el último, el penúltimo video y pues gracias por seguirme hasta aquí. Los invito a visitar mi blog, es blogdetallafeminino.com.mx y si tienen alguna duda, pues pregúntenme. Saludos, suerte a todos sus proyectos. Bye, bye.